Hola, estamos conversando con Ricardo Rojas. Él es autor de Individuo y Sociedad, entre otros libros muy útiles para quienes se interesan en la filosofía, el derecho, la ética y la política. Ricardo, para ti fue productivo el encierro de 2020. ¿Qué hiciste en el encierro de 2020? Bueno, básicamente escribí y dar clases por Zoom y se publicaron cuatro libros el año pasado. Individuo y Sociedad es consecuencia de esa actividad intelectual. ¿Por qué elegiste escribir seis ensayos sobre el individualismo metodológico? Bueno, vos sabés que a mí hay algo que me replicó durante mucho tiempo. Mises se quejaba en la acción humana de que se tomaba la idea de la praxeología y del individualismo metodológico para enfacarla en la economía. No sé, decía, la praxeología es la base de la economía. Mises decía, la praxeología es la base de toda forma de interacción humana. ¿Por qué no llevarlo a otras? Por eso es que en el 2018 escribí unos fundamentos praxeológicos del derecho, aplicando la praxeología del derecho. Y este libro lo que lleva es estos principios del individualismo metodológico y de la praxeología a una serie de temas, seis temas básicamente, que son la sociedad, que ese ensayo ganó el primer premio de Caminos de la Libertad en México hace unos años, el conocimiento, el lenguaje, la moral, la historia y la política. Manuel Ayau varias veces expresó que lamentaba mucho que el enfoque económico, que se le daba a la praxeología en Lamarro, y él decía que había que ponerle más atención a la parte jurídica y más atención a la parte ética. Exactamente. Ese es un poco el objetivo de estos libros. Buenísimo. Uno de los capítulos que más me llamaron la atención, Ricardo, es el que tiene relación con valores moral y costumbre. ¿Cuál es esa conexión? Bueno, a ver, hay una tradición de enfoque de la moral. Históricamente la moral se la ha concebido como normas abstractas que nadie sabe bien de dónde salen, pero que todo el mundo tiene que cumplir, porque de alguna forma son obligatorias para la sociedad. Una visión individualista de esto lo que nos dice es que cada ser humano elabora su código de valores, como decía Rand, por ejemplo, y que se guía, que son la forma en que uno guía sus conductas y sus acciones a lo largo de su vida. Entonces, si se concibe a la moral como un código individual, se puede concebir a la costumbre como el producto de la interacción de esos valores que terminan generando cierto acuerdo. Así como en el mercado los acuerdos generan precios, en el mercado de la moral, en los acuerdos sobre principios morales o sobre valores, genera costumbres que ayudan a las personas a interactuar y a cooperar entre sí. Y de esas costumbres, ¿se acuerdan cuando los viejos jueces ingleses decían que deducían el derecho desde las antiguas costumbres? Esas costumbres permiten establecer reglas cuando vos tenés que dirimir conflictos. Entonces, hay como una vinculación muy fuerte que hay que estudiar. Yo creo que la moral es una de las ciencias sociales que habría que desarrollar teóricamente más. Ha habido poco desarrollo. Rani hizo un esfuerzo importante, pero desde esta visión individualista hay mucho que escribir. Vas contra la corriente porque aquí va una idea. Hayek demuestra que la mente es consecuencia del contacto de los individuos con la cultura y la civilización. Pero mucha gente cree que la civilización y la cultura son consecuencia de la mente. Exacto. Bueno, tú vienes con la idea de que las costumbres son consecuencia de la moral y no al revés. Exacto. ¿Por qué? No podría existir costumbre si no hubiera previamente seres pensantes que establecieran cuáles son los principios de esa costumbre. Y es el problema que tienen autores, desde Haslitt hasta un poco Hayek también, de hablar de la moral o de las costumbres sin definir el contenido. Pareciera que las costumbres son algo que están ahí, que son un poco producto de la sociedad, pero Haslitt en los fundamentos de la moral viene haciendo un desarrollo muy interesante hasta que llega a las costumbres y ahí nos perdemos en una nebulosa. Entonces, hay una interacción, porque los seres humanos no nacimos de un huevo, somos sociales desde que nacemos. Entonces, obviamente que hay un background de lo que uno recibe originalmente de la familia, del entorno, de la educación y de todo lo demás, en cuanto a valores. Pero llega un momento en que cada uno decide si va a aceptar o no esos valores, si los va a cambiar y de qué modo los va a cambiar. Con lo cual, finalmente termina siendo una decisión individual. O sea, si no fuera así, no habría disidentes ni opositores en los países. Si hay disidentes es porque no están de acuerdo con ciertos principios o valores que hay generalizadamente en ese lugar. ¿Cómo cabe en este libro y su temática el tema de la evolución del lenguaje? Si recordás que Adam Ferguson, uno de los autores morales escoceses, tenía una frase que se ha repetido mucho a lo largo de la historia, él decía que las personas tropiezan con instituciones que son el producto de la acción humana, pero no del diseño humano. Y en los ejemplos que daba uno de ellos era el lenguaje. Nadie inventó el lenguaje. Cuando se quiso hacer algo parecido, apareció el Esperanto, que solo se habla en algunas academias de gente que no tiene mucho que hacer, pero nunca prosperó como lenguaje. El lenguaje es el producto espontáneo de la interacción entre seres humanos. Y es un orden espontáneo al igual que todos los demás, que el mercado, la moneda, el derecho, que es otro orden espontáneo. Esto es la visión de los escoceses. Y vos fijate que la Real Academia Española no impone ni el concepto de las palabras, ni la inclusión de nuevas palabras, sino lo que hace es aceptar las que ya la costumbre ha generalizado en la discusión propia. O sea, todos los años dice, bueno, estas palabras ya se usan habitualmente en tales países, entonces las incorporamos al diccionario de la Academia. Pero ellos no inventan palabras ni les dan un significado, en principio, arbitrario, sino que toman de ese orden espontáneo que son las personas hablando e incorporan al diccionario lo que la gente está diciendo. ¿Quién debería leer Individuo y Sociedad, Ricardo? Bueno, cualquiera que quiera tener una visión de la sociedad desde una perspectiva liberal individualista. Esto es para quienes consideran que la sociedad, como decía Mises, es simplemente seres humanos actuando, así definía Mises la sociedad, y que consideran que la sociedad se forma desde el individuo hacia el conjunto y no al revés. Para los que piensan eso, que sí va a contramano de la discusión habitual sobre estos temas, posiblemente este libro los haga pensar. ¿Tienes una parte favorita? Posiblemente el primer capítulo sobre la sociedad puede ser favorito, o fue el punto de partida del libro, que fue un ensayo que presenté en Caminos de la Libertad en México hace unos años, y ganó el primer premio. Y a partir de ese ensayo se me ocurrió agregar todo lo demás. El capítulo se llama Ciencias Sociales o Ciencias de la Sociedad. Exacto. ¿Cuál es la diferencia? Tomando también la idea de Mises y de Hayek fundamentalmente, el racionalismo del siglo XVIII hizo que las ciencias fueran tomando, digamos, se fueran dispersando. Entonces aparece la economía por un lado, el derecho por el otro, la política por el otro, etc. Y cada una tiene sus propias reglas, su propia metodología de estudio, y hasta son contradictorias entre sí. Cuando en realidad los fenómenos sociales son únicos. O sea, cuando vos compras un producto, hay un aspecto económico que es la compra-venta, precios, discusión de oferta y demanda, etc. Hay un aspecto jurídico, qué tipo de acuerdo vamos a llevar a cabo, qué pasa si yo no cumplo mi parte del acuerdo, quién lo va a resolver y cómo. Hay un aspecto lingüístico, es decir, qué términos va a tener ese contrato, cómo nos ponemos de acuerdo sobre la interpretación de las palabras. Son todos aspectos de un mismo fenómeno. Sin embargo, hoy las ciencias sociales son un montón de ciencias separadas que tienen su metodología propia. Mi idea es volver a considerar todo como un fenómeno integral y estudiar cada uno de sus aspectos. Hayek advirtió contra la especialización en las ciencias sociales. Exactamente. Y bueno, justamente esta idea de que la especialización llevó a generar nociones constructivistas de la ciencia. James Buchanan hizo algo en esta dirección, es decir, integrar la ciencia política a la praxeología. ¿Cuál es tu posición al respecto en términos de ciencia política? Mira, la ciencia política como se estudia hoy en día desde, digamos, hace un siglo, siglo y medio para acá, en realidad se ha convertido fundamentalmente en teoría del Estado. O sea, lo que se estudia es las instituciones del Estado, las relaciones de poder entre el Estado y los ciudadanos, la legislación que regula el Estado. Y eso a mí me parece que es, bueno, no solo a mí, a muchos les parece que es incompatible con la noción de una ciencia de la sociedad. La sociedad es un orden espontáneo, es un fenómeno de intercambio entre seres humanos libres y voluntarios que se basa fundamentalmente en la cooperación. Lo decía Oppenheimer a principios del siglo XX, las dos formas de organización son la voluntaria, que es la de la economía, y la coactiva, que es la de la política, y son incompatibles entre sí. La ciencia política estudia las formas de coacción del Estado sobre los individuos. La ciencia social o la ciencia de la sociedad estudia los aspectos de la interacción libre y voluntaria de seres humanos creando instituciones y resolviendo problemas. Y desde ese punto de vista yo desarrollo en ese ensayo que son para mí incompatibles. Muchas personas en el contexto del ejercicio de la política en nuestros tiempos, cuando uno mira a los políticos estatistas, los políticos corruptos, los políticos constructivistas, hay un ambiente muy negativo hacia la política. ¿Cuál es tu perspectiva a ese respecto? Bueno, es que el aspecto negativo está dado en el sentido de que los políticos gozan de privilegios, monopolios y la posibilidad de usar la fuerza. Es decir, el monopolio de la legalidad y el monopolio de la fuerza llevan a que los que detendan ese monopolio puedan aprovecharse de él y son muy buenos hasta que los votan y desde el día siguiente, cuando ya tienen el poder en sus manos, cambian los incentivos y cambia su conducta. Y eso creo que no tiene solución desde dentro del mismo sistema. Lo que hay que hacer para mí es limitar lo más posible ese poder, porque en realidad, bueno, como decía Lord Acton, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y desgraciadamente en nuestros países los gobiernos tienen cada vez mayor cantidad de poder y eso lleva a la corrupción o al abuso o al aprovechamiento del Estado para fines propios. ¿Hay algún remedio praxeológico? Para eso sí, bueno, a ver, yo escribí un libro que todavía no llegó Guatemala sobre la propiedad, visto desde distintos aspectos, ¿no? El económico, el jurídico, el político, y le agregué un capítulo de la visión praxeológica de la propiedad. Y en realidad la praxeología nos ayuda a entender cómo la sociedad podría funcionar perfectamente sin necesidad de una autoridad que nos diga lo que tenemos que hacer. Hay mucho que trabajar en teoría, los liberales tienen mucho que trabajar todavía en teoría para avanzar en las formas libres de poder relacionarse. Porque vos tenés los que desarrollan tecnología, que es maravillosa, no sé, la moneda virtual, blockchain, y un montón de cosas que nos ayudan a pensar en un mundo que no necesite una autoridad central que nos gobierne, pero a la hora de fundamentar filosóficamente eso, hay ciertas lagunas todavía que hay que llenar. Ricardo, muchas gracias por compartir estas ideas y tus experiencias con nosotros. Un gusto grande. Y a ustedes también, muchas gracias.